De la lluvia, porque tampoco le van a echar la culpa a la lluvia, se cayó el neutro, donde bueno, casi se nos quemaron los locales, a mí se me explotaron todos los bombillos, todos los cables me echaron humo. Mantenimiento, empezar con los mantenimientos antes de que ocurran cosas peores. Y pudimos salir de la emergencia, ya estamos prácticamente saliendo de manera definitiva de la emergencia. Si yo en ese momento declaramos la emergencia eléctrica, dijimos que en tres días estaría solucionado el problema de coyuntural. Tenemos 26 circuitos que representan más o menos el 65% del indicador de falla. A estos 26 circuitos le hemos solicitado al gobernador que mantengamos la situación de emergencia que había sido señalada, para que nos permita acometer el trabajo en este momento y en esta semana, comenzaríamos con los primeros siete circuitos que ya hemos identificado con cada una en la falla de estos 26.